Cada día son atendidos 20 menores de edad por situaciones de maltrato, violencia, abuso o explotación sexual y negligencia. Fueron 7.433 casos de este tipo registrados en 2022 por el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Esto marca un crecimiento de 6% con respecto a 2021, que ya de por sí había marcado un salto importante en relación con el año previo. Las cifras fueron publicadas por el CIPIAB la semana pasada, el 25 de abril, en el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Algunos datos más, 55% de las intervenciones en situación de violencia se dieron en niñas y adolescentes mujeres. Entre los 6 y los 17 años se dan la mayoría de los casos, un 72%. El tipo de violencia más recurrente es el maltrato emocional, seguido por el abuso sexual, negligencia y maltrato físico, con una minoría de situaciones de explotación sexual. Todo esto es por supuesto preocupante y hoy les vamos a proponer no solo comentar un poco más sobre estos datos del año pasado y la tendencia que marcan, sino también ir más a fondo sobre este asunto. ¿Qué preguntas hace un niño que pueden generar alertas sobre una situación de abuso? ¿Se puede hablar con los más pequeños para enseñarles a reconocer una situación que no está bien? ¿A cómo comportarse ante algo así? De todo eso vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Magdalena García, que es psiquiatra especializada en niños y adolescentes, especialista en violencia intrafamiliar y de psicotraumatología. Psicotraumatología también tiene una especialidad, integrante por ACE del Comité Nacional de Gestión del CIPIAO. Magdalena, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. Igualmente para mí. Gracias por la invitación. Primero, a ver, yo daba algunos datos recién que se dieron a conocer con el CIPIAO. Las cifras se publicaron la semana pasada, la gráfica indica que los registros de maltrato infantil vienen aumentando desde hace más de una década, ¿verdad? Exacto. Ustedes aclaran que esto no quiere necesariamente decir que haya más violencia contra niños y adolescentes, sino que aumenta la capacidad también de detección, de registro y de intervención en casos de este tipo, ¿verdad? Exactamente. Es la parte un poquito más esperanzadora del aumento de las cifras, es que tenemos conciencia de que a partir de las capacitaciones que han sido numerosísimas en los últimos cinco años, inclusive durante la pandemia, que se aprovechó muchísimo para capacitar en todos los niveles, ¿no? Educación, salud, justicia, todos los integrantes de CIPIAO en sus territorios, ¿no? Salud, educación, Ministerio del Interior, capacitaron y a su vez esos capacitadores capacitaron a otros, eso fue un efecto multiplicador y sigue siendo de vital importancia, hablando de la prevención posible, ¿no? Sobre todo cuando la prevención está apuntada a la detección oportuna, ¿no? Y precoz, lo antes posible. Entonces, por un lado está esa visión, por otro lado sigue preocupando, ¿no? La enorme cantidad de niños y niñas que refieren a haber sido violentados o que se detecta indirectamente a través de síntomas y signos, que son lo que llamamos indicadores de que algo les está sucediendo y, bueno, finalmente se llega a que hay una situación de violencia detrás, ¿no? Yo decía que en la última década se viene dando un aumento, ¿ahí lo asociás también a esa mayor capacitación que se viene dando? ¿Tiene una correlación? Yo creo que la detección sí tiene una correlación. Y el empoderamiento también de niños y niñas y adolescentes de dar cuenta de cuando les suceden, cuando están siendo vulnerados, sea físicamente, sea emocionalmente, sobre todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, ¿no? Que es cuanto más conciencia todo lo que tiene que ver con el cuerpo, porque el informe también da cuenta de que niños y niñas y adolescentes a veces no se visualizan como víctimas porque han naturalizado la violencia en el ámbito familiar como una forma de relacionamiento. Ahí está. Pero cuando el cuerpo entra en juego y cuando aparece dolor, entonces hay algo que hace que instintivamente busquen ayuda o den cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Ahí es bien pertinente porque te iba a preguntar por eso, ¿no? Yo mencionaba las cifras generales, ¿no? La cantidad de situaciones en las que han detectado, pero claro, hablando de todas las situaciones, todas graves, pero muy distintas, ¿no? Entre maltrato, violencia, abuso o explotación sexual y negligencia. Capaz que parece obvio, pero ¿qué abarca el maltrato emocional? El maltrato emocional abarca todas las formas de relacionamiento con un niño que desconocen sus necesidades emocionales. O sea, es mucho más que gritarle, insultarlo o tratarlo negligentemente en cuanto a sus capacidades, sino también descuidar sus necesidades, ¿no? De juego, de recreación, de contacto con otros niños y niñas. Todas esas necesidades que llamamos básicas para un desarrollo saludable de niños y niñas, ¿no? En el área emocional. Y, bueno, por supuesto que daña el vínculo con sus cuidados, lo que llamamos sus cuidadores primarios. O sea, su padre y madre o quien esté a su cargo, cuando ese maltrato emocional está presente, el niño incorpora esa forma como una forma de funcionamiento, ese tipo de vínculo, de cuidado, crece así, se desarrolla así. Y lamentablemente, evidentemente, como niños y niñas aprenden lo que viven, a largo plazo reproducen esa misma forma de relacionamiento, ¿no? con otros. El patrón que recibieron es el que pueden, dan lo que recibieron, ¿no? Claro. Pero me parecía entonces bien importante eso, lo del maltrato emocional, porque seguramente muchos interpretan eso, ¿no? El gritarle, no, no, estamos hablando de algo más global incluso, y también las cifras en ese sentido tienen que llamarnos a la reflexión. Después, maltrato físico y negligencia, ¿hay alguna particularidad, algo a comentar? El maltrato físico, decimos que el blanco de esa violencia está dirigida al cuerpo del niño a través de golpes, sacudones, tirones de pelo, retorcer la oreja, lo vemos, lo vemos, lo vemos a veces en la vía pública, lo vemos en las salas de espera, de los consultorios, esa forma de relacionamiento maltratando el cuerpo del niño, ¿verdad? Que por supuesto, cae por su peso que incluye el maltrato emocional, ese que es muy difícil distinguir uno de otro, ¿no? Y negligencia, bueno, negligencia también distinguimos quienes trabajamos en salud, sobre todo como dos tipos de cuidados negligentes, la falta de cuidados necesarios por desconocimiento o por incapacidad, o por no tener, bueno, detrás de toda violencia está la violencia que llamamos estructural, no tener los medios para poder cuidar adecuadamente, a realmente poder hacerlo y no hacerlo, ¿no? Entonces, cuidado negligente sería no llevar al niño a control, no llevarlo a la escuela, que no tenga el abrigo adecuado, que no esté suficiente bien nutrido, o sea, no hay golpe físico, pero hay un descuido total de las necesidades básicas, ¿no? Que por supuesto son pilar fundamental. O sea, siempre cuando tengo la posibilidad de estar en cursos de capacitación y formación, recuerdo al doctor Morquio y a lo que aprendimos cuando pasamos por pediatría, no conocí a Morquio tan grande, no sabe, pero fundador de la pediatría nacional, es decir, un niño para crecer saludablemente necesita amor y proteína, decía Morquio, ¿no? Proteína son todas las necesidades básicas satisfechas, y amor no se refería al amor romántico, sino se refería a los cuidados, a la sensibilidad a las necesidades del niño, ¿no? Entonces, la negligencia es un descuido de esas necesidades básicas, ¿no? Siguiendo con algunos datos del informe, a ver, en 9 de cada 10 casos los agresores son familiares directos o conviven con los niños y adolescentes, ¿no? Esto varía según el tipo de agresión claramente, pero para comentar algo al respecto. Es importante tener bien presente, a veces en la comunidad, a pesar de que lo repetimos vez tras vez, hay como una desconfianza, ¿cómo que fue el abuelo que lo abusó sexualmente? Y sí, ¿no? El 81% de las situaciones de violencia de todo tipo, de abuso sexual incluido, vienen por parte de alguien que es familiar directo del niño o forma parte de su núcleo de convivencia. Y eso es lo difícil, y eso es lo que lleva al niño a la naturalización, porque si es el que me cuida, debe estar bien lo que hace conmigo, ¿no? Si me dice que es un juego, le creo, sí es mi abuelo, ¿no? Si tiene ganada mi confianza, ¿no? Exactamente, ¿no? Y con lo que tiene que ver especialmente con el abuso sexual, por la dinámica del abuso, porque en general en este avance hacia el abuso sexual hacia el niño hay justamente un fortalecimiento de esa confianza, un llamado al secreto, a la complicidad, que el niño confía, se entrega, es un juego, ¿no? Si me dice esta persona que yo quiero tanto que eso está bien, yo lo creo, especialmente los niños pequeños, ¿no? Hasta que a medida que crecen, y por supuesto junto con ellos, junto con el crecimiento, el desarrollo corporal crece su mente, toman conciencia de que eso no es un juego, o cuando aparece dolor, o el niño percibe la falta de empatía, si esto es un juego, ¿por qué yo le digo que para y no para? ¿No? Y ahí en general, en general, es cuando buscan ayuda o dan alguna pista de que algo está sucediendo. En general ha pasado tiempo ya cuando eso pasa, ¿no? Claro. Bueno, hablemos de eso, de cómo, primero, de cómo prevenirlo, ¿no? De que el niño no se enfrente directamente a esa situación. Pero primero una pregunta más general, a ver, ¿hay que hablar de este tema con los niños? ¿Hay que buscar un ámbito para poner en palabras y conversar hasta en familia de esto? Qué buena pregunta y qué necesaria, ¿no? Porque siempre hemos pensado en lo que tiene que ver con la educación de la sexualidad, por ejemplo, bueno, también nos complica a los seres humanos hablar de la muerte, todo lo que a nosotros nos conmueve mucho o nos perturba, nos parece que es mejor no transmitirlo a los niños, ¿verdad? La cosa es cómo, ¿no? Siempre tratamos de entrar al tema de la sexualidad, porque en lo que tiene que ver con el abuso sexual especialmente, pero también en todo lo que tiene que ver con lo corporal, están vinculadas, íntimamente vinculadas, ¿no? Entrar desde el bienestar que da el cuerpo, la maravilla de la vida, la maravilla que nos ofrece la naturaleza, y eso es un libro abierto, ¿no? Para hablar de los niños con gatitos, perritos, pajaritos, huevitos, todo lo que toda la vida ha sido como punto de partida maravilloso para poder contactar a los niños con la grandeza de la vida, ¿no? Porque después, cuando eso no es cuidado así, como que lo demás cae por su peso, ¿no? No todos cuidan la naturaleza y no todos cuidan nuestro cuerpo, también, ¿no? Así como matan pajaritos inútilmente, también hacen cosas con este cuerpo maravilloso que no está bien. Entonces, hay que explicitarlo, pero no mórbidamente, y no como único tema, o sea, no sentar a un niño y decirle, mira, vamos a hablar hoy del abuso sexual, ¿no? O como, yo comentaba antes de comenzar contigo, como nuestras abuelas, la mía por lo menos, nos asustaban diciendo, no hables con nadie y no te sientes en la falda de nadie, y no sabíamos por qué, ¿no? Porque no podía, hacían lo que podían, nos cuidaban como podían, y transmitían lo que ellos sabían. Y la forma era esa, decir, no te sientes. La forma era esa, asustar con misterio, ¿no? O sea, obviar eso con nuestros niños, obviar el misterio, y sí, promover la vida, ¿no? Y el gusto por disfrutar del cuerpo, también, todo lo que hacemos sin darnos cuenta que los protege, ¿no? Todo lo cultural que hacemos. Bueno, cuando vamos a la playa, nos ponemos protector solar para no quemarnos, ¿no? Cuando vamos, esos cuidados que tenemos, nos ponemos el cinturón, hacerlo, ¿no? También, cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, es para prevenir los accidentes. Cuando hablamos de las cosas que tenemos que saber, es para cuidarnos todos, entre todos, ¿no? O sea, en el ámbito de confianza y de cuidado, que puede ser el ámbito familiar, el tema es cuando la violencia está en ese ámbito familiar. Entonces, ahí, el siguiente círculo sistémico que rodea el nido o el nido de crianza es la comunidad, y ahí está la escuela, están todo lo que tiene que ver con educación formal y no formal, atentos, porque lo que no da el núcleo primario, el relevo es la comunidad, ¿verdad? Siempre. Y muchas veces los niños acuden a ese segundo círculo, ¿no? También, de la misma manera, y en los mismos términos, alentamos a docentes, a educadores, a quienes valoramos enormemente, porque son cara a cara y cuerpo a cuerpo, todos los días con niños y niñas, ¿no? Entonces, los alentamos a estar atentos, pero también a, desde ese lugar, transmitir, nos cuidamos entre todos, respetamos el cuerpo nuestro, el de los otros, el concepto de intimidad, respetarlo en casa, respetarlo en la escuela, doy fe que así están haciéndolo, desde los centros CAIF, cuando le piden permiso a un niño para cambiarle el pañal, es así totalmente, ¿no? Y explicitar, te voy a cambiar el pañal, porque te hiciste pichí, con permiso te voy a limpiar, con permiso te voy a poner el pañal, eso va quedando, ¿no? Y sobre esa base de cuidado, es mucho más fácil decir después, ni tenemos que decirlo, cuando el niño percibe algo diferente a eso, es como que se va armando un catálogo sobre su piel de cuidados, cuando algo rompe ese catálogo, rápidamente dice, esto no, esto no es lo que yo, y te aseguro que lo hacen, ¿eh? Claro. A la forma que pueden, pero lo hacen. Sin duda, a ver, estamos de vuelta hablando, todos pensando en sobre todo el abuso infantil, de lo otro también hay que hablar, de poner en palabras lo del maltrato, la violencia, la negligencia. Por supuesto, por supuesto. ¿De qué forma? Empezando por ejercer un buen trato, ¿no? Ahí, por ejemplo. Porque a veces hablamos de cómo hablarles y en realidad hablamos todo el tiempo, ¿no? Los niños aprenden lo que viven, en realidad, más que lo que les decimos, ¿no? Lo que hacemos habla tan fuerte que, bueno, capaz que no se escuchan lo que decimos, ¿no? Pero básicamente con nuestro modelo de funcionamiento, ¿no? Que empieza, casi te diría, desde que elegimos nuestra pareja y formamos la familia que queremos formar, ya estamos educando en la forma en que queremos relacionarnos unos con otros, ¿no? Entonces, promover los buenos tratos es respetar las necesidades, los intereses de cada etapa, no pedirle cosas que no puede hacer, no es solamente decirle, mi amor, ¿no? Es mucho más que eso, bien, tratar a un niño. Es poder estar atento y sensible a lo que está necesitando en cada momento, a sus silencios, a sus risas, a sus enojos. Y nosotros mismos, entre nosotros adultos, bueno, mostrar ese modo respetuoso de relacionarnos, ¿no? Evidentemente, salen los niños bien informativos, aunque alentamos a cuidar mucho que ven y que no ven, pero están atentos, es todo un tema. Y vienen y preguntan, y bueno, es verdad, sí hay personas que dañan a los niños intentando que se porten bien. Y portarse bien, ¿qué es? Y portarse bien es tratar de que hagan a veces lo que los adultos quieren, pero en realidad portarse bien es mucho más que eso, ¿no? Es poder estar disfrutando unos con otros en una situación de intercambio amigable, sin golpes, sin gritos, sin presión de uno sobre otro, en igualdad, ¿no? Ahí vos decías, hay una diferencia entre una cosa y otra, porque, claro, el cuerpo en sí marca el límite, decías, ¿no? Y el niño, en algún momento, es que dice después, bueno, no, ya está, está invadiendo mi espacio personal, me está tocando, a mí me enseñaron, ¿no? Ahora, sobre todo, ese contraste con lo que marcabas ahí claramente de, en el CAIF, que le pidan permiso, mirá, te voy a cambiar, ¿cómo eso va permeando la cultura? Totalmente. Ahora, ¿qué tan explícito después tenemos que ser? Tú decías ir con esa aproximación de, bueno, la importancia de cuidar el cuerpo de uno. Después los niños van preguntando, ¿no? ¿A qué edad conviene empezar a hablar también de estas cosas? No hay una edad, es de siempre, ¿verdad? Estaba pensando ahora, con respecto a lo que te comentaba, de la primera infancia y los cuidados, que también se alienta a padres y madres, y quienes los cuidan en casa, hacer lo mismo, ¿no? Claro. Cuando vamos al baño, nos llaman para que los limpiemos después que van al baño, enseñarles, y mientras estamos limpiándolos, decís, tú vas a aprender después, ¿no? A limpiarte tu cola cuando vas al baño, eso es importante. Vamos pasando, aviso tras aviso, y el día que nos cierran la puerta, que es maravilloso cuando eso sucede, porque es señal de que la naturaleza está llegando al punto de, venimos con esa capacidad de protegernos, ¿no? Que se llama pudor, y que tenemos que respetarlo a rajatabla. No decimos, ¿cómo me vas a cerrar la puerta a mí, que soy tu abuela? ¿Cómo no te voy a poder limpiar? No. Ese día decir, ¡qué bien! Y reforzar, ¡qué bien! ¿Cómo entendiste, no? Aunque es muy gracioso, porque nos cierran la puerta, van al baño, y después nos llaman con la ropa toda baja, ¿no? Como el acto mismo de usar el baño no pudiera ser presenciado. Nadie se lo enseña, solitos, un día lo hacen. Bueno, entonces no avasallar el pudor incipiente y aprovechar a reforzar eso. ¡Qué bien! ¿Cómo entendés que esto es tuyo, que esto es íntimo? Está muy bien, ¿eh? A todos los que quieran hacer esto, que mamá o la abuela quiso hacer, tú le decís lo mismo, ¿no? Estoy en el baño, el baño voy solo. Y ahí pasás un aviso, ¿no? Pero basado en algo que celebraste primero, ¿no? Bueno, nosotros, yo integro hace muchos años, además de trabajar como psiquiatra de niños, un equipo que seguramente muchos conocen, que es el equipo de claves, que trabajamos hace 20 años. Lo más conocido es la campaña de Un Trato por el Buen Trato, ¿no? Claro. Bueno, en esa campaña, Un Trato por el Buen Trato, que los adolescentes involucran en enseñar a los adultos cómo bien tratar, también en esa etapa de la vida estamos haciendo prevención. Porque al formar a los adolescentes para enseñar a los adultos cómo bien tratar, también les decimos, pa, esto existe, tengo que transmitir al adulto que esto no se hace, ¿no? Y en esta propuesta de Bien Tratar insistimos mucho que lo mejor para prevenir toda forma de violencia es desarrollar fortalezas, ¿no? No es evitar que los niños se contacten, porque la violencia existe desde que el mundo es el mundo, y esto ha sido así desde los albores de la humanidad, pero desarrollar fortalezas en niños y niñas es, y está demostrado y hay estudios que lo avalan, la mejor forma de prevenir. Por ejemplo, que haya alguien confiable para el niño, principal fortaleza. Uno. Uno alcanza, ¿eh? Si no es en su núcleo familiar capaz su maestra, capaz su líder de campamento. Una persona significativa es un factor de enorme fortaleza. ¿Quiere decir que no lo van a violentar? No, quiere decir que va a saber a quién recurrir rápidamente. Y eso incide en el pronóstico, enormemente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una adecuada educación de la sexualidad, desde lo positivo, desde el bienestar del cuerpo, desde la noción de intimidad, es un factor protector. Lejos de, como alguna vez se pensó, alentar a tener iniciación temprana en la sexualidad. Al contrario, nos hace dueños de nuestro cuerpo. Sabemos cómo funcionamos y podemos cuidarnos mejor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las redes comunitarias, saber a dónde ir, saber a quién pedir ayuda. Eso que hicimos las abuelas con nosotros, y ahora como abuela lo hago yo. Y si te perdés, ¿a quién buscás? Y buscás a alguien con cara de abuela y le decís, estoy perdido. Esas cosas protegen a los niños enormemente. Lo que hacemos casi todos los días sin darnos cuenta, ¿no? Esto lo conversábamos fuera de micrófonos, creo. La importancia de él, bueno, porque el niño fortalecido, de alguna forma, es el que mejor previene esto, por el hecho de decir, bueno, si se enfrenta a una situación así, con alguien del núcleo más cercano, él va a ser el que le ponga los límites, ¿no? Totalmente. Le va a decir, no, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿No? Tú me decías, bueno, le voy a avisar a mamá. Y ahí el abusador totalmente se siente expuesto, y es justamente lo que hace que no actúe, ¿no? Es que en seguimiento de personas adultas en consulta, bueno, en nuestro equipo, tenemos referencia de eso al investigar sobre estas situaciones, muchas personas que han abusado sexualmente de niños, dan cuenta de, cuando uno les pregunta, ¿por qué a este sí y a este no? ¿Por qué este me dijo que no? ¿Por qué elegiste a este sobrino y no a este? Intenté, pero claro, me dijo que no. Me dijo que no, ¿no? Entonces, parece algo tan frágil frente a estas cifras que nos aplastan, sin embargo, es una enorme fortaleza, ¿no? Que un niño pueda decir, como les enseñamos, bueno, cualquier cosa siempre tenemos que saber todos dónde estamos. Y si hay algo que te confunde o que no sabes, o un juego que no te parece muy bien, siempre estamos para explicártelo hoy, para... Y tú venís directamente y dices, le voy a preguntar a mi mamá si puedo jugar a esto, ¿no? Y eso es un, pero un muro gigantesco, ¿no? Porque ese niño, entonces, no es presa fácil. Ya seguimos enseguida conversando con Magdalena García, especialista en violencia intrafamiliar y psicotraumatología, psiquiatra especializada en niños y adolescentes, integrante por ACDE, la Comisión Nacional de Gestión del CIPIAO, a propósito de, no solo de las cifras que comentábamos al comienzo, sino, bueno, ¿cómo proteger a un niño de una situación de abuso o maltrato? ¿Cómo hay que hablarle de la violencia infantil? ¿Qué se le puede enseñar para que reaccione o se cuide y no normalice? Cosas que no son normales. Con eso volvemos enseguida y continuemos charlando con ella. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en las cifras de maltrato y abuso infantil que se publicaron recientemente y que mostraron un nuevo aumento en la cantidad de casos detectados. Estamos encarando el tema por el lado de, bueno, ¿cómo proteger a un niño de situaciones así? ¿Qué preguntas hace un niño que pueden generar alertas sobre situaciones de abuso? ¿Se puede hablar con los más pequeños para enseñarles a reconocer una situación que no está bien? Bueno, ¿con quién tiene que hablar de todo eso? Veníamos conversando con la doctora Magdalena García, psiquiatra infantil, especialista en violencia intrafamiliar. Tengo un montón de mensajes, Magdalena. A ver, a ver, Selva dice, por ejemplo, excelente entrevista. A ver, soy abuela, tengo 62 años. A mis hijos en muchas actividades los crie diferentes. No tenía tanta información. Claro. Capaz que con lo que comentabas incluso de lo que te decía tu abuela. Mi propia abuela. También, ¿no? Sí, sí. Que no se sienta para el Selva también. No, Selva, todavía siempre estamos a tiempo, acá estamos. A pesar de todo, siempre pudiendo, siempre pudiendo hacer cosas. Bueno, después, a ver, algunos mensajes. Yo soy la abuela y le indico que lo haga él y tiene dos años y medio sobre el cuidado, a propósito de lo que decías. Totalmente de acuerdo. Creo que como maestra, el camino, dice en este caso Susana, es empoderar al niño del cuidado de su cuerpo. Soy dueño de mi cuerpo y de lo que hago o permito hacer en él. Soy abuela y tengo nietos formados de esta forma y me asombra ver cómo da resultado. Perfecto, sí, muy buen aporte. Te iba a decir... Testimonial de que sí da resultado, de que sí da resultado. Claro que sí. Cosas sencillas, pero tan poderosas, ¿no? Te iba a preguntar, a ver, hablábamos de un punto que es crucial, ¿no? Vos decías, bueno, cómo también hablar del tema pero sin transmitirle también desconfianza y desconfianza en el otro y en todo lo que lo rodea. Te lo planteo en términos muy sencillos. Hay quienes dicen hoy en día, bueno, pero no lo obligues a saludar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de expresiones? Porque también está lo de, bueno, no obligar a hacer al otro lo que no quiere. Pero uno también dice, bueno, pero son a veces parámetros de la sociedad, ¿cómo nos regimos? Si va a un lado tiene que saludar. Exactamente. Me he enfrentado a situaciones así, como madre, y es incómodo. Es incómodo, es incómodo, sí. A ver. Tenemos que confiar en su capacidad. En realidad, yo te decía también que además de lo que hablamos, nos escanean todo el tiempo y tienen una forma de leernos, especialmente los más pequeños, muy bechesca, ¿no? Transensorial, decimos, ¿no? Que ellos también, aplaudiendo a las abuelas, que decían, está anunciando bebé porque está gateando y estaba embarazada la madre, ¿no? Es como, leen, ¿no? Más allá, es transensorial por sus sentidos, esa cosa mágica, ese hilo invisible, inalámbrico que los une a sus cuidadores, hace que el cerebro en desarrollo esté en conexión, ¿no? Eso es maravilloso para proteger y también, lamentablemente, para abusar, ¿no? Porque es una confianza tan absoluta y tan ciega. Pero bueno, pensemos en los aspectos protectores. Y tenemos que confiar en ese niño que crece bajo nuestro cuidado. Ellos intuitivamente saben muchas veces qué hacer y qué no. Y yo no digo fomentar la mala educación, pero se puede ser muy bien educado saludando verbalmente, diciendo buenos días, buenas tardes. Saludamos sin necesariamente recibir beso o abrazo que el niño no desea recibir. Porque si bien no hay un perfil de niño abusable, hay características que sí sabemos, que son niños muchas veces muy dóciles, que se les ha enseñado al adulto siempre que sí, ¿no? Y que están en manos de, a veces de, porque, ojo, esto pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Que no lo dijimos, pero damos por hecho que se sabe, ¿no? Claro, por supuesto. Que han sido criados en valores de respeto y de cuidado de los otros. Entonces, jamás desconfiarían que este tío que es del mismo núcleo familiar va a tener un contacto abusivo, ¿no? Y si hay que saludar, saluda y hace todo lo que hay que hacer, ¿no? Y aprovechándose de esa situación, este, bueno, es más abusable de alguna forma. Entonces, creo que alentar a los niños a saludar a las personas, a dar gracias, a las llavecitas de oro que nos enseñaban en el jardín, por favor, muchas gracias, no hay que dejar de enseñarlo. Porque es una etapa que el niño no quiere saludar a nadie, por ejemplo, ¿no? Bueno, este, la manito, ¿no? La pandemia nos ayudó también con eso, que el puñito, la manito, este, saludando, ¿no? Moviendo la mano, este, diciendo hola, y lo que eso es suficiente para darse por saludado, ¿no? Entonces, respetemos eso, sí, con mucho cuidado. Y también después va cambiando, ¿no? A ver, hasta ahora hemos hablado de consejos, señales, cómo llegar, cómo prevenir sobre todo este tema. Ahora, también hablemos de lo otro, de lo menos agradable. Cuando algo falló en esas distintas líneas de contención, en esa protección que se le puede dar al niño y demás, ¿cuáles son las señales a las que, como adultos, debemos de estar atentos que puede manifestar un niño que está atravesando por una situación así? Es muy importante y muy necesario conocerla, ¿no? Como principio básico, en todos los protocolos de la educación, de la salud, hay una lista interminable de los que se llaman indicadores, que en clave médica son síntomas y signos de que algo está sucediendo en el área comportamental, emocional, cognitiva, ¿no? Y, pero, en líneas generales, pensar, aunque no conozcamos esa lista, en sentido común, todos quienes estamos con niños y niñas en distintos roles, familiares o educacionales, de salud, de lo que sea, sabemos que cuando un niño es de una manera y cambia, cae por su peso que algo le está sucediendo. Capaz que lo que le sucedió es que se le murió el perro, ¿no? Y está triste. Pero, bueno, estar atento. Si hablaba todo el tiempo en clase y yo soy su maestra y de pronto lo veo callado, bueno, sé, sé que nuestros docentes lo hacen, ¿no? ¿Qué te está pasando, Anita, no? Que te veo callada. Hay algo en lo que te puede ayudar, ¿no? Cualquier inflexión, para arriba o al revés, niño que siempre estaba callado, de repente habla sin parar, no para quieto, ¿no? Cualquier cambio en el funcionamiento, fuera o dentro de la casa, no dormía y duerme todo el día, o no quiere ir a determinados lugares, son oportunidad de acercarse, observar, ¿no? Siempre teniendo, y eso quiero remarcarlo, mucho cuidado en no dramatizar lo que escuchemos, ¿no? Porque el niño pone su confianza en nosotros y la cara de espanto o de tranquilidad que pongamos va a marcar las consecuencias de ese hecho sobre él. Si nos cuentan, me pasó esto, y decís, qué espantoso, qué degenerado, qué horrible lo que te hizo, el niño va a decir, soy un degenerado, soy horrible, soy parte de eso, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, estar dispuestos también a no ser parte del daño, ¿no? Porque, bueno, siempre uso un ejemplo porque me parece que es muy ilustrativo, la película La Vida es Bella, ¿no? Un niño puede resistir prácticamente cualquier cosa, aún una situación de violencia, si puede tomarse confiadamente de un adulto protector, como se ve claramente en esa bellísima película, donde con los ojos de ese niño pequeño clavado en su padre transita por un campo de concentración y que se venga el mundo abajo. Mi papá me dice que esto es un juego y yo confío a pie juntillas en él. Estoy a salvo, ¿no? Entonces, que el niño pueda tener esa sensación de que estoy contigo y estoy a salvo, ¿no? Entonces, no estar dispuesto a acercarse frente a eso, ¿no? Sabemos que dentro de esa innumerable lista de lo que se llaman indicadores, hay más específicos y menos específicos. Quiere decir que un niño no se haga pichí y empieza a hacerse pichino, quiere decir que esté siendo abusado sexualmente. Pueden pasar un montón de razones que hagan que eso esté sucediendo, pero cuando es eso, más que en la clase está raro, más que no habla, más que está irritable, ahí empiezo a sumar una cantidad de cambios que me hacen pensar, en primer lugar, que algo está pasando. Y ahora voy a la esencia. Cuando me acerco y tengo la posibilidad, maravillosa, ¿no? Fuerte, pero maravillosa, de que el niño refiera estar siendo vulnerado, eso es el principal de los indicadores, ¿verdad? El testimonio espontáneo de un niño que cuenta. No se le preguntó qué te hizo y qué no te hizo, sino qué te pasa, cómo estás y cuenta. Y ahí cuenta. Ese relato, sin que le haga una lista interminable de preguntas, sino que cuenta, eso es el principal indicador. Entonces, tienen como distintas formas de contarlo. Los chiquitos, los más chiquititos, en general lo hacen, no lo cuentan porque les preguntemos, ni están en un contexto doméstico o escolar, y cuentan cuando, justamente cuando los están acompañando al baño, sentaditos en el water, mirando a la maestra. Es real esto que estoy diciendo. Vos no me vas a meter el dedo en la cola como menganito, ¿no? Tira verde para recoger maduro, ¿no? Coteja. Esto que a mí me pasa y que yo creo que no está bien, vos que sos de confianza mía y que venís al mismo lugar donde me llevó este menganito, ¿no? Pero vos te comportás conmigo de una manera, y él de otra, y yo confío en ti. Pero claro, él es de mi confianza también. ¿Quién tiene razón? Así habla un niño pequeñito, ¿no? Lo estamos bañando, lo estamos peinando, y cuenta, ¿no? ¿Sabés que yo no quiero jugar a ese juego que me duele con sultanito? Claro. Ah, qué... Y queda petrificada la persona que está con el niño, respira ahora, y dice, ¿qué juego que no tengo? ¿Qué juego, claro? Y traca, 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 un juego que me duele y no me gusta, y le digo que no quiero y sigue. Así hablan los niños, ¿no? Chiquitos. Los escolares en general, y dolorosamente hemos tenido varios, varios registros de CIPIAB de esas situaciones, ¿no? Buscan un otro escolar o su maestra o su educador del club de niños o líder del club o de los campamentos o scout para referir lo que les está pasando. Pero esto de buscar un igual, ¿no? Recordarán, porque salió en la prensa, por eso hago referencia a un caso específico, estas niñas de 10 años de Rivera, que una le ofreció filmarla a la otra. Sí, claro. ¿No? No te van a creer. No te van a creer. Daba por hecho, ¿no? Daba por hecho. Lamentablemente eso es un camino, es casi que una causa, en lo que me es personal, que llevo adelante desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos elementos para poder dar credibilidad a las palabras de los niños que refieren a haber sido violentados, escuchar en primer lugar, creer en primer lugar, y ver las circunstancias en que lo dicen, las palabras que usan, a quienes tenemos el oído avesado, en niños y niñas, además, este, bueno, es como que un déjà vu, un déjà cuté, ¿no? Como que escuchamos esas palabritas y es como, esto yo ya lo escuché, esto no lo puede haber inventado nadie, esto es así, ¿no? Con palabras de niño, en la forma que el niño... Sí, sí, porque a veces también está ese concepto de la idea, no, bueno, la imaginación del niño, él escuchó algo y está... No, 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 por algo, no, no, por eso es menospreciar también ese cerebro pensante, ¿no? Que tiene bastante más potencialidad que el de muchos de nosotros, este, escuchar atentamente, los adolescentes en general buscan un referente, ahí los ascriptos son pilares fundamentales, ascriptos, vedeles, quien hace las BCD, está siempre atento, siempre... y generalmente es un adolescente que lleva de la mano a otro para buscar ayuda, ¿no? A un profesor coordinador, a un ascripto, a un líder del centro juvenil, los centros juveniles son de vital importancia en estas instancias también, porque, este, bueno, toman las situaciones y acompañan hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ahí cómo se encarga después el trabajo con la familia, daría para otra entrevista, ¿no? Otra entrevista, varias. Sí, pero pienso en esa, en... también para una madre que, por ejemplo, no se percató de la situación y se entera, ¿no? Que alguien de ese círculo, que su hijo fue violado, abusado, por alguien de extrema confianza. ¿Qué es lo más frecuente que suceda? Sí, usaste la palabra violación, que es excepcional en niños y es como tan flagrante que evidentemente no... rompe los ojos de cualquiera, ¿no? No llega ya en la situación, pero sí todos los otros contactos corporales, abusivos, este, hacia el niño, es... es muy impactante, digo, es un tema muy, muy delicado, muchas veces, este... me parece que lo más importante es resaltar que ser creído o no, marca también el pronóstico. Hoy decía al principio, cuanto antes intervenga, mejor pronóstico. Pero, si me creen, mejor pronóstico, si no me creen y si no me creen mi mamá, bueno, eso puede ser más violento que la violencia en sí que he sufrido, ¿no? Más traumático, para usar la palabra correcta, a largo plazo, que el propio abuso sexual o cualquier tipo de violencia sufrido, ¿no? Pero sí, se requiere un abordaje que es a medida, decimos siempre, ¿no? En cada situación, en cada familia, siempre multisistémico, siempre teniendo en cuenta al niño en línea adolescente, a su núcleo familiar, a la comunidad toda que está allí, cada uno haciendo su parte y con muchísimo... con mucho cuidado de no revictimizar, como decimos, ¿no? La última, bueno, la modificación del Código de la Niñez, que fue aprobada en el 2019, yo digo, la ley 19.747, que no tuvimos mucho tiempo de festejar porque vino la pandemia, pero hubo cambios maravillosos, muy protectores hacia niños, niñas y adolescentes, y enfatiza en la no revictimización, en tener todos los recaudos para, primero, escuchar al niño, enfatiza muchísimo en que quienes lo escucharon de primera, de prima fonte, ese tesoro lo puedan llevar a donde corresponda y que sea tenido en cuenta como un elemento para la prueba de sumo valor, independientemente de las pericias que se hagan, pero eso es muy valioso, cotiza ahora, ¿no? Y que no se revictimize, teniendo extremo cuidado, no volver a exponer al niño, a la persona que él refiere que lo violentó, o por lo menos hasta tanto no se terminen todos los procesos, ¿no? Correspondientes. Estaba mirando mensajes de la audiencia, a ver, Beatriz dice, Maravillosa entrevista, soy abuela y aprendí mucho hoy, los niños aprenden cuando se les enseña lo que está bien y lo que no frente a los adultos. Y en este caso, no tengo el nombre, pero, dice, Bárbaro lo transmitido, lo que se hace y dice en el día a día en casa es esencial. Y también hay libros que apoyan en esa enseñanza desde chiquitos. Para lo del saludo y en general hay que cambiar, dice, la cabeza de abuelos y abuelas. Pero antes dame un beso, antes dame un abrazo, ¿no? Sí. Como entre comillas, como frase de... Nosotros mismos, aunque somos confiables para el niño, si algún día no tienen ganas de darnos un beso, nos quedamos con las ganas, pero no los avasallamos, ¿no? Porque eso sería, entonces, soy avasallable. Pero si mi abuela hoy entiende que no quiero darle un beso, mañana me va a dar dos, seguramente, ¿no? Entonces, sí respeto eso, ¿no? Nos parece que no nos lo merecemos y a veces avasallamos esas barreras que nos ponen. Pero es un aprendizaje, es una prueba. A ver, ¿tolera o no tolera? ¿Yo puedo decidir si doy un beso o no? Claro que podés. Claro que sí. Doctora Magdalena García, psiquiatra infantil, especialista en violencia intrafamiliar. Magdalena, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto. Volvemos a conversar en cualquier momento porque siguen llegando preguntas, comentarios, y creo que fue muy acertado todo lo que nos ilustraste a propósito de cómo encarar el tema de todas las aristas. Tener la esperanza de que los cuidados amorosos son una barrera ultra protectora, ¿no? No dejar de brindarlos y dar la confianza para que sepan que estamos ahí. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh?